Te haces aquí y te pones acá en medio, hasta acá. Fíjate cómo dejaste el remolque. Lo que podemos hacer es cuando hemos hecho un trabajo, en donde estamos seguros con nosotros que no estamos satisfechos. Aunque claro, esto lo digo bajo el pedido de... Si ya se te enchocaste todo, enderezate. Súbete, échate hacia adelante y enderezate. Pero vamos, dentro de todo... Si crees que ya te ganó. Nos vamos sintiendo tranquilos, nos vamos sintiendo satisfechos con quienes somos. Yo creo que cuando logramos eso, es cuando podemos ver a otros y decir, qué padre. Cuando la envidia, digamos, esté en un cierto grado donde yo te veo y no necesito como destrozarte. Seguro. 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 ¿Ah?